Y estamos aquí de regreso en Enverdecer Así Funciona, estamos platicando con Jorge Figueroa, él es el director general de una gran empresa que es Filtex y que hace unos productos que bueno, están maravillosos y se hacen a base de un material que es el látex natural. Oye Jorge, ¿y en qué tipo de productos se puede utilizar el látex natural? Estos vienen a sustituir todos los productos que se hacen con el poliuretano, lo que son colchones, sillones, futones, almohadas, cojines, todo eso lo puede la gente directamente cambiar por este tipo de material. Oye Jorge, para los bebés esto ha de ser fantástico, ¿no? Esa es la, digamos que eso es lo más importante ahorita que buscamos en la empresa, que los bebés o los recién nacidos duerman directamente ya en colchones que sean naturales, o sea, retirar completamente lo sintético para que el bebé se encuentre en una superficie inerte y desde el primer momento tratemos de evitar que se generen esos problemas de asma o problemas respiratorios. Alergias, que luego no saben ni de dónde vienen. A veces los doctores están, oye pues es que está malo el niño cuando ni siquiera sabe dónde están durmiendo, ¿no? Es el detalle. Oye Jorge, y sé que actualmente están formando parte de un proyecto muy importante con Transformadora Ciel, que les va a dar la oportunidad de darle este impulso a Filtex. ¿Nos puedes platicar más de esto? Sí, mira, aquí lo importante ahorita y que el Ciel nos está dando esa oportunidad es que logremos tener una empresa donde podamos fabricar estos productos, pero ya en forma más general, más fuerte, más grande. ¿Masivo? Masivo. Es un proceso complejo hacer este producto, o sea, no es fácil. Ahorita lo que tenemos es una planta experimental. No podríamos siquiera surtir a la población del distrito, pero si logramos ganar este proyecto con Transformadora Ciel, vamos a tener ese impulso para empezar a generar este producto aquí en México, porque de otra manera no hay otra empresa que lo fabrica. No, pues entonces es muy importante el apoyo de toda la gente que cree en todos estos productos y más que creer es que entiende los beneficios que les pueden aportar, porque aquí ya no estamos en un momento en el de que creo que hace bien, sino que es comprobado que esto te va a brindar grandes beneficios a tu salud. A la salud. Es lo más importante. A tu descanso, ¿no? El dormir mejor. El dormir bien. La salud no tiene precio, la verdad. O sea, lo mejor es tratar de manejar en todo lo más orgánico posible de nuestra vida, o sea, alimento, vestimenta, acoginado, todo esto. Si la gente nos ayuda y entra a la página de Transformadora Ciel, ahí va a haber el proyecto, ahí pueden adquirir recompensas, o sea, nos pueden apoyar en ese aspecto, ¿no? Pues ya lo saben, vamos a unirnos. Y yo creo que es momento de ir con Natalie para que nos platiquen cómo se hacen los colchones de FITEX. Acompáñenos. Y ya estamos con Jorge Figueroa, el director general de FITEX. Y bueno, vamos a platicar sobre los colchones ecológicos, que a veces nos preguntamos qué tan ecológico puede ser, pero van a ver que los van a impactar. Y me gustaría que comencemos platicando sobre la materia prima, Jorge. Ah, ¿qué tal? ¿De qué están hechos? Claro que sí. Este que es un colchón, bueno, ecológico, orgánico, etc. Este es hecho de la resina del árbol de Beabrasilienesis, que es el árbol del hule o el árbol del caucho. Este existe aquí en plantaciones en Veracruz, en el sur del país. Es obviamente 100% natural. Para obtener este material no necesitamos tirar o cortar el árbol, solo se le hace un raspado para que salga lo que es la resina, se recolecta, se concentra y se espuma también con elementos naturales o minerales. No tenemos ningún uso de petróleo o todo esto, nada. Esto es completamente natural y biodegradable para el caso. Perfecto. ¿Qué estamos utilizando? Bueno, lo que tenemos para armar un colchón, como ven, como es este grande, que es este, viene, pueden ser dos o tres etapas que consta de un núcleo de espuma de látex natural, otro núcleo que es de fibra de coco o fibra de nequén, que aquí en México tenemos muy buena calidad de nequén, también de coco, obviamente. Estos ya vienen latizados, o sea, también traen una cubierta de látex natural para que funcione como un colchón. Ajá, entonces, digamos que este es un soporte más firme y este es el que nos va a dar el confort en el colchón. La ventaja de estos, de este tipo de núcleos o de este tipo de colchones es que tanto el coco o el nequén o el mismo látex son elementos que dejan pasar el aire, son transpirables. Ok. Así que la gente cuando duerme en estos colchones, una de las primeras ventajas es que el cuerpo se va a mantener seco, fresco. Estos son muy recomendados sobre todo para las zonas saludables. O sea, hipoalergénico. El hipoalergénico viene en base a que este material no tenemos que echarle algún insecticida o algún elemento tópico que llaman para que no se meta el ácaro, la chinche, la pulga. O sea, como es a base de un material alcalino, las pequeñas bacterias no sobreviven en este material. Entonces, se tienen que salir. Ok. Como si les picara, por así decirlo. A diferencia de los colchones que tenemos actualmente, que si es antiácaros es porque lleva su insecticida y se ha demostrado que ese insecticida es a veces absorbido por la piel o por el hecho de respirar, ya que dormimos unas 6 o 8 horas en un colchón, estamos continuamente en contacto con estas substancias. Ok. Y por ejemplo, todo esto que estamos viendo aquí, como mencionabas, es natural, orgánico. Por ejemplo, este tipo de fibras, para que se mantengan apretadas, ¿se les pone algún tipo de adhesivo y es donde podríamos decir que viene algún agente químico o ni en esa parte? Ni en esa parte. Tanto la espuma de látex como estos núcleos de fibras naturales se latizan o bueno, se recubren también con látex natural. Con el mismo que hacemos esto, se hace este. Y claro, este ya lleva un poquito de proceso de compresión, ya que se latiza primero, se deja que seque, después se hace la compresión y luego se mete a un curado vulcanizado. Jorge, dame un segundo, vámonos a un corto, se nos está acabando el tiempo, pero ahorita seguimos platicando. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.